¡Buenos días, Dakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo a lecciones de Nakamas. Además, Dakamas, hoy no grabo solo, ¿vale? Y no lo digo por el pedazo de familia de tréboles que tengo aquí dentro, sino por algo que tengo aquí encima, y es que en Nakamas he adoptado un gatete. ¡Mira qué cosita! ¡Saluda, Cuina! ¡Saluda! Sí, efectivamente, se llama Cuina. Aquí tenemos a la nueva miembra de la tripulación, que se me está escapando de las manos, ¿vale? Es un poco llorica, es muy, muy pequeña, como podéis ver, pero bueno, aquí está. ¡Bienvenida a la familia Cuina! Se parece bastante a Kira, además, ¿eh? Kira, por si preguntáis, la otra gata, está en casa de mis padres, que es donde ha estado siempre y donde se va a quedar. Pero para esta casita, aquí hemos rescatado a esta gatita tan preciosa. Además de eso, Nakamas, tenemos una gran noticia, ¿vale? Desde Quinto Clothing, y es que como estáis viendo, tengo la camiseta de Trafalgarlo, que sacamos ya hace casi un año, pero además de que ahora hay otra vez stock, la hemos reeditado anteriormente, en la primera edición, el corazón estaba en blanco y ahora está en rojito, y además tiene un material nuevo que hace que sea más resistente la imprimación. En la parte trasera también hemos añadido algunas cosas extra, y lo mismo con la camiseta de Reronoa Zoro, la primera camiseta de todas, Nakamas, que desde ahora también vuelve a haber stock de todas las tallas, y de nuevo, con mejor material y reeditada. Así que, Nakamas, si queréis obtener la vuestra, que muchos me habéis preguntado por ambas, en la descripción, lo primerísimo de todo, tenéis el enlace directísimo a la página web de Quinto Clothing, donde podréis comprar esta, la otra camiseta y lo que queráis. Bueno, Nakamas, pues hoy tenemos con nosotros un lecciones de Nakamas, que ya sabéis cómo funciona, y si no lo sabéis, el Tito Quinto os lo explica rápido y veloz. Yo voy a Instagram, al cual, pues ya que ya estamos, meto el spam de que os recomiendo que me sigáis, ¿vale? Para estar atentos a este tipo de contenido y poder participar. Y digo ahí, pues en las historias, que me deis a elegir entre dos cosas de One Piece. Vosotros, efectivamente, lo hacéis. Y ya está, ¡sorpresa! Nakamas, en la explicación del vídeo no tiene más misterio. Y bien, una vez dicho eso, empecemos con esta sección tan preciosa y maravillosa. San Crespo lo estrena con la siguiente elección, ser la mano derecha de Akainu o de Kurohige. Y bueno, la verdad que no sé por qué al leer esto, es como que no he tenido dudas, en realidad las dos serían una putada considerable, ¿no? Pero creo que tendría preferencia, fijaos a esto, y eso que ninguno de los dos personajes me gusta, en el sentido ético, obviamente hablando. Pero nada más leer esta elección, me he quedado automáticamente con ser la mano derecha de Akainu. No sé por qué, pero me veo mucho más cómodo siendo la mano derecha de una persona como Akainu, que realmente es verdad que es un cabrón y es un nazi, pero hace las cosas a su manera, pero cumple con su trabajo, y realmente, querramos o no, es un tipo de justicia al final, ¿no? Como que intentando hablar de una manera fuera del ámbito One Piece, es de la parte buena, en realidad. Aunque no, ¿vale? Realmente, creo que no estoy explicándolo bien, pero me entendéis, ¿no? Es, por un lado, como que no me va a traicionar a pesar de ser su mano derecha, y realmente con Kurohige, siendo la mano derecha de Kurohige, tampoco creo que hubiera una traición por su parte como tal, pero desde luego hay bastantes más probabilidades y creo que es más peligroso ser la mano derecha de Kurohige que ser la mano derecha de Akainu. A mí, que un tío tan estricto y tan nazi como es Akainu tenga confianza total en mí y me pueda enmendar cualquier labor que él haría, para mí eso sería como muchísimo elogio. Entonces, yo creo que me quedo más con ser la mano derecha de Akainu. Y así nace una pregunta que la verdad que me gustaría que vosotros en los comentarios también pusierais vuestra elección y por qué, ¿vale? No solamente el personaje, sino por qué también. Y es la siguiente. ¿Que muera Zoro o que muera Sanji? Y a mí esta pregunta, bueno, para empezar, obviamente no elegiría que muriera ninguno de los dos. No soy partidario de que los Mugiwaras mueran, a excepción de Usopp, que ya sabéis, tengo ahí mi teoría montada y mi justificación de por qué creo que al final de la serie podría y tal vez debería morir, pero entre Zoro y Sanji, los cuales creo que ninguno debería, me quedo con que muera Zoro por un motivo sencillo. Y es que en el caso de los Mugiwaras, creo que una muerte de un Mugiwara vendría por dos razones. O bien, por proteger a su tripulación y en especial a su capitán. O por otro lado, algo que sucede mucho con las muertes en One Piece y es que cuando un personaje muere es como que queda enaltecido de repente, ¿no? O sea, Shirohige le amamos y le adoramos, pero no llega a morir y le adoraríamos un poquito menos. Tuve una muerte muy legendaria. Lo mismo con Kosuki Oden. Corazón, mismamente también. No llega a morir y no sería tan dramático y no le querríamos tanto posiblemente. Es decir, las muertes en One Piece normalmente enaltecen mucho a ese personaje. Y creo que en el caso de Zoro, en el primer aspecto que he comentado sería mucho más probable que un sacrificio de un Mugiwara sea Zoro, ¿vale? De hecho, Zoro ya se sacrificó aunque no muriese. Entonces, por el lado de morir sacrificándose por sobre todo su capitán, pero por sus nakamas, realmente creo que lo haría casi cualquier Mugiwara. Pero Zoro ya tiene detrás cosas que le avalan, como es el sacrificio en Thriller Bark. Y por el lado de enaltecer personajes a raíz de su muerte, estoy un poco en las mismas. Yo creo que Zoro es un personaje de aspecto más legendario que Sanji, ¿no? O sea, si hubiera que poner a un Mugiwara con la palabra legendario, yo realmente creo que entre Zoro y Sanji nos decantaríamos más por Zoro. Sanji tiene otras muchísimas funciones que Zoro no es capaz de aportar. Sin embargo, en el ámbito legendario, épico, digamos, creo que Zoro se lleva todas las de ganar. Y no lo digo como fanboy de Zoro, lo digo como fan de la serie. Entonces, aunque realmente entre los dos Mugiwaras la muerte sería muy épica y legendaria, y ambas enaltecerían al personaje, yo creo que una muerte de Zoro sería aún más legendaria. ¿Power up o guionazo para Sanji? ¿Qué pregunta es esta? ¿Quién iba a querer un guionazo? ¡Plantéatelo muy serio! Vale, de acuerdo, me lo planteo muy serio, pero muy serio además, ¿eh? Saber qué es el One Piece y cómo es el final o que no acabe nunca. Hombre, a ver, es que el hecho de que no acabe nunca implicaría directamente no saber lo que es el One Piece o el siglo vacío, por ejemplo. Ni el final, obviamente. Entonces, con mente fría, yo por ejemplo, incluso algo más estricto. Me dices que acabe en dos capítulos o que no acabe nunca. Y preferiría que se cerrasen dos capítulos, aunque queden algunas dudas sueltas. Preferiría que se cerrasen dos capítulos porque One Piece, que sea larga, se puede perdonar. De hecho, yo creo que nos gusta a la mayoría. Y que sea muy larga también nos gusta, pero que no acabe, yo creo que sería algo horrible. Tanto para el mundo del manga anime en general como en especial para los fans de la serie. O sea, que no se cierren tantos misterios y que no tenga una estructura final la serie. Que ni siquiera veamos que se acerque al final, ni tan siquiera eso. Sería muy duro. Entonces, yo personalmente preferiría joderme y saber ahora qué es el One Piece, el siglo vacío y todo. Antes que no acabe nunca la serie. ¿Que Luffy derrote a Kaido solo o con ayuda? Yo siempre he sido partidario de que Luffy debe derrotar solo a Kaido. Para romper esa leyenda de que el 1 vs 1 Kaido siempre gana. Pues que llegue nuestro protagonista y mande ese dicho a la mierda. Sería lo suyo. Sin embargo, tiene bastante pinta de que por lo menos de momento va a empezar un duelo junto a Yamato. Es lo que parece. A no ser que Luffy llegue arriba de nuevo y ya nos encontremos con Yamato reventadísimo. Que también puede pasar. Aún así, yo creo que el duelo final final, absolutamente final, golpe de gracia y recta final del combate. Sí que va a ser solo Luffy contra Kaido. Aunque al principio puede ser que Yamato esté ayudando. ¿Volver a ver a Enel o volver a ver a Doflamingo? Preferiría volver a ver a Doflamingo. Enel ya lo tendremos en el corazón para siempre. Cosa que Doflamingo no. Doflamingo no tiene corazón ahora mismo. Así el Guibello comenta. ¿El final del fanart de los Muggies muertos con Brook cantando o el final de Luffy siendo ejecutado? Estos son dos finales fanarts que se han inventado por ahí. Que bueno, que realmente no es ni un final. Es simplemente una escena final. Vale, os pondré... Me imagino que encontraré ambas por internet fácilmente. La primera es pues Brook, como veis, delante de todas las tumbas de los Muigwaras. Porque Brook en principio no va a morir en principio. Y por otro lado, Luffy como escena final siendo ejecutado. Pues sin duda alguna, pero es que 100% por un lado, 0% por otro, me quedaría con la de Brook. Por muchos motivos. El primero de todo es porque ese final sería durísimo, pero súper bonito e increíble. O sea, de hecho yo firmaría porque hubiera una escena final así. Sería duro y yo creo que lloraríamos durante semanas. Así que por un lado, porque adoro esa escena. Y por otro lado, porque no le vería ningún sentido a una ejecución de Luffy. Roger murió ejecutado precisamente para hacer de altavoz al mundo. Para que todo el mundo le escuchara y le viera. Y pudiera lanzar el mensaje que hizo que toda la gran era de la piratería diera comienzo. Para que entre ellos apareciera Luffy y cumpliera con lo que Roger no pudo cumplir por época y por su enfermedad. Pero cuando termine la serie, Luffy ya va a haber cerrado absolutamente todo lo que se lleva tramando desde seguramente el siglo vacío. 800 años atrás. Entonces Luffy ya va a cerrar todo y no hace falta que alguien herede la voluntad de Luffy. No hace falta que alguien cumpla con algo después de Luffy. Luffy va a dejar todo cerrado y morirá como tenga que morir. Pero ejecutado no tiene sentido. ¿Para qué se entregaría a la marina? ¿O para qué le va a capturar la marina una vez cerrado todo? ¿Secuela o precuela? Secuela sin ninguna duda. Una buena secuela ahí de los Piratas Rocks, de Shirohige por su lado también después, Roger. ¿Que el final de One Piece sea una tragedia o que el final sea feliz? Creo que debe ser un final feliz totalmente. Puede ser que tenga lados tristes, pero no tristes de tragedia, sino tristes como lo que decía por ejemplo de antes de la escena de Brook frente a los Muigwaras. Eso es triste pero no es una tragedia. Cosas de esas puede tener totalmente. Sin embargo, creo que One Piece es una historia de reír y de felicidad, ¿no? O sea, la última isla se llama Laugh Tale. Roger se rió al ver el One Piece. Hay un tío que se llama Joy Boy, chico alegre. O sea, es que la serie gira totalmente en torno a la felicidad. No puede tener un final triste. ¿Las de Robin o las de Nami? A ver, es decisión difícil. Muy difícil, ¿vale? Se han visto ambas en muchas ocasiones. En algunos momentos han sido más útil o más motivadora las de Robin. En otras más las de Nami. Depende del contexto. Yo personalmente me quedo con las frases de Nami porque dan a reflejar más su pasado duro más que las de Robin. ¡Scooper alaba! ¡Scooper alaba! ¡Horrily! Me quedo con ¡Horrily! Y nada más, mis queridos Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría este. ¡Elecciones de Nakamas! El cual ya os digo que no me he tirado un... O sea, que no me he tirado un suelo en ningún momento. O sea, si veis que me he movido menos es por esta petarda de aquí que estaba todo el rato en el suelo. Y pues, como comprenderéis, no quería atropellar a la pobre. Os recuerdo el tema del restock y reedición de Nakamas de la camiseta. La tenéis ya en la web disponible por si queréis comprarla. Y por lo demás, pues como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, suscribíos para apoyar al Tito Quinto. Que obviamente va a estar muy agradecido. Y regalad un like si también os ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por todo. Un saludo de Nakamas y hasta mi próximo vídeo.